¡Fáganos muy suerte con los coisones! ¿Que me están llamando por teléfono? Encender la luz, que no veo ni tres en un burro. ¡Mujeres, mujeres! ¡Uy, me encantó esa película, era genial! ¡Qué méril y morros! ¡Se pasa toda la película! Tiene que esperar a la mujer, para quedar así con dos niños y... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va! Sí, hombre, sí. Pero... ...que lo decida, ¿no? ¡Uuu! Andamos por el escenario, apropiando... ¡Sí! Recuerdo que es tarde, pero no me acuerdo. ¡Y cómo te vi! ¡Ay! ¡Siega que vivía aquí conmigo! ¡Mi compañera de piso! ¡No te va a pasar acá más que aquí! ¡Hola, vale! Intentaré venir a dormir. ¡Vale! ¡Oye, saludos a Cristian! ¡Cabrón! ¡Cristian! ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Té? ¿Café? ¿Trabajo, tal vez? ¡Cristian! ¡Que soy yo! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que...? ¡Quiero que vengas a vivir conmigo! ¡Ay, Cristian! ¿Por qué sigues pidiendo? ¡Es una caradora! ¡Y una mosquita muerta! ¡Y una reprimida sexual! ¡Y una feminazi! ¿Qué otra cosa podrías querer? ¡No quiero mudarme de casa, Cristian! ¡No quiero mudarme de casa, Cristian! ¡A Nina y a mí nos va bien juntas! ¡Entre nosotras hay cierta complicidad! ¡Y sólo cuando los hombres, invitándose a sí mismos, entran en la habitación, es cuando estas cadenas de los círculos de mujeres se debilitan! ¡Los hombres llaman! ¡Las mujeres acuden! ¡Los círculos se quieren! ¡Yo empiezo a sentir que les morono! ¡Que parte de mí se desprende! ¡Lo he encontrado! ¡Qué parte de mí se desprende! ¡Qué ni lo ha encontrado! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! valor, le pondría fin a todo, ya no me queda nada, 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 por lo que... ¿Buenos? ¿Quieres crema de avena? Claro, eso es justo lo que quiero, una papilla de mierda. Y después comemos cemento. Lo que quiero es una hamburguesa con queso, joder. Ya me estoy fastidiando este chachara de mujeres. Necesito compañía masculina. ...de las mejores horas de las finales de la mañana, antes de que lleguen los autobuses llenos de turistas. Tengo tantas cosas que preguntarle a mí, que no solo podría apreciarlo, sino admirarlo. ¿Te puedo pedir una cosa, Chad? ¿Qué quieres, mi amor? La llave del coche. Por supuesto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, no, no. Bueno, anda, a trabajar, hija mia, no lo tuyo. Ay, no, 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 no. Ay, ay, ay. Hola Mucho gusto Encantada Muy buenas Estoy aquí porque tengo un problema Lamento tener que contar mi vida Pero si no, no entendería el problema Básicamente feliz Si no fuera Por este problema ¿Qué tal? ¿Lo digo ya? Bueno, pues mi problema Que seguramente lo tienes Que odio a mis hijos Eso es Un monstruo Pues no No, no y no Odio a mis hijos y soy Una mujer normal Soy, siempre he sido Una mujer seria, sensata Y responsable Mi marido también Pues yo me casé con un cepenco No sé qué le vi Cuando me dejó embarazada la primera El muy salvaje Lo primero que pensé fue en abortar Pues yo soy una mujer de las de antes Ni estudios, ni trabajos, ni pamplinas Yo con mis cocinitas, mis coladas Pues yo soy lo que se dice Una desgracía Sin casa Sin amigos Sin trabajo ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Oh, sí! ¡Vaya tragedia! ¡Los hijos! ¡Una auténtica tragedia! Y quiero esto Y quiero aquello Y lo que a ti te gusta A ellos nunca les gusta Y nene no toques Y toca Y nene toca Y no toca Y si toca Cuando toca Toca más de lo que toca Y te toca las pelotas Libertad 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 ¡Hijos e hijas no pasarán! ¡Libertad! 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 ¡Hijos e hijas no pasarán! ¡Ah! Y que quede claro Yo ¡No Estoy ¡Loca! ¡Noooo! ¡A mí no me trae esa historia! ¡A mí no me trae esa historia! ¡Vale! Os habéis metido en el papel bien, ¿eh? Yo creo que... ¡Vale! 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 ¡Vale!